¡Muy buenas criaturas del dolor! ¡Bienvenidos a un nuevo video de TheFabVlogs! ¡Comenzamos! Pues bueno, aquí ya estamos, vamos a hacer una nueva odisea. ¿A dónde vamos? Nuevo RecepLog. ¿A dónde vamos? Pues como ya saben chicos, pues vamos a hacer un RecepLog acerca de la película de Escuadrón Suicida. Ya vengo vestido de DC. Ya es el único que viene así. Soy el único que viene de DC porque yo soy muy fan. ¡Soy muy fan! ¿Qué es fan de esta cosa? Bueno, tú que ya viste esa de Escuadrón 1, ¿crees que vaya a ser mejor o crees que vaya a ser peor? Sí, yo quiero ver a Nanaue. Si no saben quién es Nanaue, es King Shark. Para los pinches mensos que no saben nada. Con la voz de Rockies. Con la voz de Rocky Balboa en inglés. Vamos a ver en inglés en español. No sé, la que sé. La que sé. A ver si es cierto que Bloodsport no es como este... Que no es lo mismo, Deadshot. Que no es lo mismo, güey, que sí aporta este güey. No, es otro güey y la mamá. No, es chingón, güey. Pero que no me acuerdo. Edris Elba. Edris Elba. Pues bueno chicos, les vean este RecepLog y pues vamos a Dani. Vamos a verle. Ahora vamos a ella, ¿no? Sí, ya. Vamos a ver nenas. Creo que vamos a hacer. Es hora de comer porque ninguno de los tres ha comido nada. Sí, literalmente no hemos comido. No hemos ni desayunado ni madres, así que vamos a ver. Estamos desde las cinco de la mañana aquí, chavos, esperando a Escuadrón Seguida. Esperando a Escuadrón Seguida porque no había funciones tan temprano. No había funciones tan temprano y qué güey va a hacer esta mamada. Pues bueno, bye. Ya estamos aquí a punto de llegar al cine, aquí se ve, aquí se ve, no, no se ve ni madres. Es Capiche Plaza. Es Capiche Plaza, güey, la plaza, el portal centro aquí. Ah, ¿no estamos en la Frege Plaza? No mames, no. Ah, que ya quitaron la plaza, la Frege Plaza de Uruguay, güey, ya la quitaron. Ah, bueno, ahí sí. Es que fue, es que fue literalmente una, ¿cómo se llama? Un fracaso. Sí. Sí, güey, ahí no había muchas ventas. Exacto. Estaba bien solo, estaba bien muerto. Pero bueno. Lo que me sorprendo es que si tienes una Pika Shop, no manches. Ah, bueno, sí, la Pika Shop. Bueno, a lo que vamos, ¿no? Ya estamos aquí en la plaza. A lo que vamos, ya estamos a punto de entrar a la plaza. Todavía no sabemos a qué hora nos va a tocar esta chingadera. Pero, pues, ya estamos aquí. Es hoy, es hoy. Es hoy, hoy es el día, hoy es el día. Hoy es el día. ¿Te vas a comprar tu peluca o no? Simón. ¿Harley Quincy? De Harley Quincy. Mi bachito así, güey. Mi bachito así. Este man, güey. Ya, ya terminó mi video. ¡Y voy a caver el video, no mames'! UNOS MOMENTOS DESPUÉS DE TANTO FLOW chicos no roben por favor aquí tenemos a la rata la rata el ratón bueno ya vamos llegando ya vamos a entrar finalmente a esta pendejada la de escuadrón suicida y nos van a decir cinemax otra vez si wey es el que alcanza entonces bueno chicos vamos a ver esta película de escuadrón suicida vamos a ver si está chida si me si está pues si se la recorre el James Bond vamos a ver que pedo James Bond James Bond James Bond caray ahí nos vemos vamos vamos y ya estamos de vuelta aquí para discutir acerca de esta película nuestra reacción estamos ya aquí en casa a ver que chingados opinamos todos yo no opino nada yo soy como Warke yo soy como Warke le voy a poner un pinche cero wey a la ver un pinche cero wey a la ver un pinche cero punto 75 y el 75 y el 75 es por Harley Quinn si nada es por Harley Quinn Harley Quinn se la recorre en toda la película tuvo sexo tuvo sexo asesinos asesinatos wey asesinatos mató a la pinche estrella toda pedor wey ya estamos spoileando todo salimos ya llevo la película 5 días de que se estenó ya es para que la destruyan viendo que no manu o si no o si no ahorita ya la pinche he puesto en la esquina ya la están vendiendo papito ya ponte a verla pues recordamos que nosotros la vimos antes de tiempo exacto si 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 es mas yo siempre repito en todos los videos si vas a ver este video es para que ya sepas que ya viste la película si no no lo pones o sea te diré voy a ver si esta chera la de podrán suicidado bueno ya o literalmente no hace que opinan ustedes amigos este siento de la versión anterior que habian que habian sacado con Jared Leto siento que fue una mejoria muy grande mierda la no es una no es un reboot wey es secuela directa es secuela es secuela directa este la neta tuvieron tiempo todo para desarrollarse bien si no hay nadie que sobrepare así como de no mames Hartley Quincy llevo la película no wey o sea todos tuvieron su momento en la pantalla wey todo tipo que se la rifaron con lo que es el gore no manches esta película tiene lo que es mucho gore este pero esta bien planteado wey porque hay unas que son de gore wey pero es muy sangralo pendejo como de ah pues chido no mames a mi eso no lo gusta por este aspecto wey porque es así como el puro sangralo wey torturarlo wey ajá y aqui si esta como bien planteado porque hay sangre y todo no es nada mas de ay le pego y ya sale un chico de sangre no wey exacto pero igual como que esta divertido bueno a mi como que sorprendo como que se fueron directamente no? te reclutaron los personajes primero y ya se fueron directamente a la misión no como fue la la primero de que estaban reclutando y luego reclutando ajá que los esta reclutando no los reclutan en el que en el primer minuto? y ya chingada wey a la pinche o si desde la primera escena bueno los esta reclutando wey esta reclutando pero dura como que unos 3 minutos ay bueno ahora todos igual se los mueven casi todos jajaja jajaja exacto algo de que igual se le robaron a marvel de color sex world no? jajaja jajaja y son realmente todas las que salen de mentales de que dicen no el que le hace a yungu es barbaria si como eran buenas ya todos los pinches fans de DC Comics que eran como pinche payefa ver a yungu ahi como se muere como pinche put pinche payefa ya me imagino ay en los comics se le la rifa el yungu wey caña que acá se robaron su personaje no 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 bueno a ese no es el que le hace yungu a ese no es el yungu no? le voy ah si ah si una nada mas ya se van ya Porque todos se quedan hasta del lado Ya que ya cuando se prenden todas las luces al cine Y ya se baja y se sube el pinche por el tipo Ya, ya es todo Ya acabo Así pasó con Black Widow ¿Qué? ¿Ya es todo? King Shark wey A mi como algunos no se si sepan Me maman los tiboronias y ese personaje Me mamo wey Si quiere una figura de ese wey Es un timpazo Soy capaz de comprar el Hot Toys que va a salir wey Es un tiburo muy tierno Es un timpazo También tiene sus momentos chidos wey Todos tienen sus momentos wey Sobre todo John Cena wey Ustedes saben los mamás donde la vi John Cena wey No mames, nada más que hago de la brisa con todo lo que se hace wey A ti que te gustó Pues nada pues la participación de Harley Quinn Igual el pinche tiburón Que es su mamá, la pinche comadreja Con el Choco Lo que estaba acabando de la risa No pues buena película, osea James no? Se la rifa literalmente Y es que esta bien planteado todo wey Tanto los momentos de risa wey Como momentos serios que podrán decir O de tensión A mi se me hace una película muy bien planteada wey Y como dijiste tú en el cine wey Esas las mejores películas que he visto en estos dos años wey Si, exacto Las que han salido tanto en el 2020 las poquitas que salieron Como las de ahorita en el 2021 O sea el más es la mejor que es Exacto, no me hubiera pasado Las que han salido tanto en el 2020 las poquitas que salieron Como las de ahorita en el 2021 O sea el más es la mejor que es Exacto, no me hubiera pasado mucho Que se me divertía tanto en el 2021 Ahora si vieron la película en el 2021 Ahora si como que decías Bueno de todo fue Rápido y Furioso Pero te rías de lo absurdo que era no? Ahora si te rías pero de lo bueno que te rías Y es que Rápido y Furioso wey Si te das cuenta este Hasta en la misma película serían de ellos mismos wey Si Wey es que Tantas mamadas que hemos pasado y seguimos sin ningún rasguño Osea Pero osea no esta muy bien enviada wey Y hay muchos actores que interpretan personajes de Marvel En sus escuadres Y hablando a por cierto Algo como que luego estaban comentando mucho En el detalle si no parecen mucho a los guardianes de la galaxia No Nada que ver con los guardianes de la galaxia Y no tiene nada que ver Osea si dijeran Bueno esta es la diferencia de guardianes y esta es la sangre No No O si es diferente Cambia demasiado No tiene nada que ver con los guardianes Ah si que no se preocupen los que te decían No 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 En la realidad no va a estar equivocando La historia esta bien wey Osea no hace muy buena Ya ve wey Tienen un buen planteamiento Y justamente como dices Tienen estos espacios Todos Todos tienen su momento wey Todos Y no macho si como que se le indicaron mucho Bueno un personaje En la primera versión En la primera versión Como que literalmente era un inutil No se nada nada mas Manco Era un manco Era un campeon Era un campeon Era un campeon Igual el de la segunda versión En el delicioso En el delicioso Ah también hay En el delicioso En el delicioso En el delicioso Me pajele Me pajele Se me olvidó 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 Como un puto malo Telefón No Yo no diría que nada wey A mi no se me hizo mal En ningún punto wey Si la volvería a ver Este Pero que no se me olvidó Nada malo wey Ni la duración wey Osea incluso A mucha gente se le va a hacer este Como Ay no mames que pinche Que malo que peleen Con una estrella grandota Pero hasta eso Está muy bien planteado Pero eso no se me hace así como De No wey Eso me hizo bien Exacto Osea incluso como derrotan A la estrella wey No es así como de Ay no mames se lo sacaron del culo Osea si era algo lógico Que fueran mis locos Osea Exacto Ni modo Las pinches patitas No No osea Exacto Y pues Si te encariñas Con ciertos personajes Que de repente pues ya Se mueren y es como de valería Si justamente Ay justamente Los personajes clásicos Lo que es primera Lo que es flip flag Bueno que eran los únicos Que creo que eso sucedió De la De la primera Se mueren La única que queda viva Es Harley Que feo Así como en Que se mueren Un monstruo y van No Exactamente lo mismo Pero hasta eso estuvo bien Wey Osea Burra Fue algo bien puesto wey Fue bien mateado Exacto Igual como que fue referencia Tambien Si Osea a mi me gusto ¿Cuando le da el de uno al 10? Osea 10 Un 0 en el pinche G Para todos los Hates A mi se lo vale Igual yo le pongo un 9 Un 9? Yo si le pongo un 10 A mi si no Una un 9 Un 9 Un 10 10 Vamos a comentar igual que Warhy, la cena de Harley Quinn, pérdida de tiempo, pérdida de tiempo, una mensada, una cagada de lucha, una cagada de cena, no hermano, no, rompete al baño, haz tus necesidades, compre unas papas, párate una vuelta con tu morrita en el Walmart, a por ciento así nos cobraron el Walmart, es que es todo cagado. Es un Wolverine, pero relájate. No, y aparte era para mi, era para su cumpleaños que pasó. Y también es su cumpleaños, ¿cuándo cumpliste tú eres? Ah, yo salí en junio, pues ya saben qué día. Junio, yo fui de julio y de agosto. ¿El domingo? Felicítenos en los comentarios, si quieren, si no no. Si no, me importa. Si no, váyanse en el FUNDO del Ojeta. Váyanse a otro canal. Ya, váyanse, ya, ya. Anthony Clown ahí. Ya no sube nada. Ya no sube nada, ya está abandonando. Ya subió, güey, los videos. Ya subió, ¿qué? Ya. El ejército de los... Esa mamada, ¿qué? Nadie envió esa puta película. Es una mierda. Esa película es una mierda. Es una mierda del FUNDO de lo JETE. Personalized License, por favor. Tú mueres. ¿Qué? No. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado este RCVlog. Regálenos un like. Ahora sí fue RCVlog, eh. Para que no lo peguen. Suscríbanse al canal de Dafa Vlogs. Recuerden activar la campanita de notificación cada vez que subamos un nuevo video. No, no, no. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Dónde te seguimos, Morgan? No, no, no. MorganDead, NXT en Instagram y Dafa Vlogs, nada más. ¿Y Facebook, no? ¿Facebook? No, yo no. ¿Ya no tienes Facebook? No, no le hablo a mí. No, yo no te pedo. Pues es que no tengo ustedes tres, no quiero hacer amigos, me caga la gente. Da 50 cosas sobre mí próximamente, me caga la gente. Aposalo. Y cuando me vean a calle no me hablen. No me tiran autótopos. No me tiran autótopos. Autótopos. Que les parto el mundo. Cuérdate, sigamos, Tony. A mí todos los videos sociales como Tony Clawney. Y recuerden a mí, seguíme en mis redes sociales. Tommy Shields en Instagram. Y en Tommy Gawney en Facebook. Y en CDMXX en Instagram, porque vivir en la Ciudad de México es chilo. Sí, ¿no? Sí. Y también 50 cosas solo. Apréndetelo, apréndetelo. Recuerden chico de hacer cosas sobre Tomás que nos pusieron en todos los videos. Recuerdenlo. Pero también tienen que hacerle sus 50 cosas y yo mis 50 cosas. A través. Pero ya les adelanté algo de mí que me caga la gente. Eso le veo una 50 con eso. Eso es número uno. Es la más importante. Si lo ven en la calle no les pedían fotos. Nada más de lejos. ¡Eh, Morgan! ¿Cómo estás? Vengan, a las Morganas. Voy a mostrar ahí. ¡Maldita! ¡Maldita! Y se escorpión dorada. ¡Ah, es cierto! Esa la voz del escorpión dorada número dos. Sí, güey. Número dos. Soy la escorpión oficial... No, no, voz oficial del escorpión dorada. A ver, dale. ¡Qué pedo, güey! No sé, que hace la voz. Vale. Vale, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!